Atlético Nacional comenzó a preparar desde hoy el primer partido de la final frente a Santa Fe. Sin Magneli Torres, Alexander Mejía, Alejandro Bernal y John Baloy, el equipo de Juan Carlos Osorio empezó a labrar el camino hacia la Estrella 12. Hay 10, 12 jugadores que han jugado finales y la han ganado, entonces yo creo que ese es un buen aliciente, va a ser importante que traigan esa experiencia y que la pongan al servicio de todos para tratar de ganarla. El estratega verde que en cuadrangulares acumuló 10 puntos y obtuvo un rendimiento del 55.5%, espera que sus dirigidos sigan en ascenso futbolístico para tratar de ganar el primer partido por un marcador amplio. Se dice mucho en las finales que hay que ganarlas, nosotros pensamos que hay que jugarlas bien para tener más posibilidades de ganarlas. Verdes y Cardenales se verán las caras el domingo a las 5 y 30 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot.